Tengo cosas nuevas. No, está buenísimo. Mira que tengas una excelente noche, Carla. Gracias, igual. Miren, vamos a estrenar escenario, ¿no? Qué bonito está todo esto. Y, bueno, quiero comenzar de todas maneras este programa, ¿no? Recordando que por aquí también pasó, ¿no? Este sujeto, Jorge Cuyubamba, que al final, bueno, se ha sabido que no estaba trabajando en ninguna vacuna en China, ¿no? Bueno, llamaba la atención, era muy articulado, le dio entrevistas a varios medios. Pero, bueno, acá también, evidentemente, pues relajamos nuestros estándares a la hora de seleccionar a este entrevistado. Así que les pido disculpas y haremos todo lo posible para que un episodio tan bizarro no vaya a darse de nuevo. Quien sí es firme, firme y de verdad es el exministro Jorge Nieto Montesinos, por supuesto, destacado analista y político en toda LIT, con quien vamos a conversar esta noche. Ya estamos con él. Don Jorge Nieto, buenas noches. Hola, Enrique, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar de muchos temas, pero antes y comenzando, quiero preguntarle, pues, por las declaraciones que ha hecho José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, que lo señala a usted, además a Nel Townsend, además a la ex parlamentaria Marisa Glave, como que recibieron dinero directamente, ¿no?, por supuesto, dinero para esta campaña del no, que ya sabemos fue financiada sobre todo, pues, por las constructoras brasileñas y en menor medida se ha visto también por la empresa Graña y Montero. ¿Qué responde usted al respecto? Lo que ya he dicho es falso. Como todo ciudadano responsable, he acreditado a mi abogado ante el señor fiscal. También he dado mi dirección física, electrónica, mi teléfono, y estoy listo a hacer los descargos y las pruebas, a abrir mis informaciones. Es lo que necesita la fiscalía para que esta mentira quede al desnudo. Es necesario anotar, en relación a lo que acabas de decir, Enrique, que yo no participé en la campaña del no, que yo no participé en la campaña de la reelección, que yo no era funcionario municipal y que yo no era autoridad política de la fiscalía. Era una persona que proveyó servicios de consultoría y nada más. Pero todo lo que tengo que decir, lo voy a decir a través de mi abogado o cuando sea necesario personalmente ante la fiscalía. O sea, fueron servicios... Usted, por supuesto, va, como dice, a ampliar su declaración ante quien corresponda, pero fueron servicios de consultoría, entonces, remunerados. Fueron servicios de consultoría que se prestaron y que no fueron pagados. Pero, como le digo, todo lo diré ante la fiscalía. Me parece que es un tema que debe tratarse, como todos los de la justicia, en tribunales y, en este caso, en fiscalía. Muy bien. A ver, cambiemos al plano político. Hoy hemos sabido que el Premier y el nuevo Consejo de Ministros, porque está renovado, pues, en buena medida, va a acudir al Congreso, pero, finalmente, la primera semana de agosto. Cateriano ha estado reuniéndose con miembros de las bancadas. Hoy lo hizo, de hecho, con los de Fuerza Popular. Y se esperaba, de todas maneras, él lo anunció en este programa la semana pasada, que la sesión por el voto de investidura ocurriera finalmente antes del 28 de julio. ¿Esto, en realidad, no es, de repente, lo esperado, el hecho que vaya a ser el mensaje de Fiestas Patrias en una situación tan compleja como esta, y de ahí, recién, a la semana siguiente, vaya al Consejo de Ministros? Bueno, Enrique, antes de entrar a tu pregunta, yo no puedo declarar en un medio tan importante como este, y no puedo hablarle al país sin decir con toda claridad que tengo a mi ciudad, Arequipa, a mi región, Arequipa, en mi corazón. Hoy día, Arequipa sufre y padece el ataque de la pandemia que ha tenido a maltraer al mundo y al país. Y entonces, quiero desde aquí aprovechar esta circunstancia de la conversación contigo para enviarles a mis paisanos, a mis paisanas, un fuerte abrazo, decirles que estamos también desde Lima, los arequipeños, trabajando para poder apoyar la solución de esa situación. El día de ayer he hablado con distintos líderes en Arequipa, he tomado contacto con personas que están, a su vez, relacionadas con la Cámara de Comercio, que está haciendo cosas, con un movimiento independiente de ciudadanos arequipeños que está trabajando. Sé que Leche Gloria está también buscando donar ciertas cuestiones que se necesitan en los hospitales, en las postas médicas, y sé que Cerro Verde hará también una importante donación de oxígeno para evitar la situación. Arequipa está de pie, el viejo León del Sur está sufriendo por el virus, pero al mismo tiempo está luchando para salir de él. Y desde aquí, desde tu programa, Enrique, antes de cualquier declaración política, decirle a mi ciudad que estoy al pie del místico, trabajando también para enfrentar la situación. Muy bien. En relación al tema político. Hay 32.000 casos, efectivamente, en Arequipa, y si quiere regresamos en unos minutos con el tema, pero le preguntaba sobre este tema con Pedro Acateriano. Sin duda, el hecho de que casi se traslapen la presentación del presidente el 28 de julio y la presentación del primer ministro para recabar el voto de investidura, hace que sea una circunstancia difícil, sobre todo difícil para el señor premier, porque va a tener que señalar, digamos, el plan de gobierno de su gabinete, pero al mismo tiempo no creo que pueda tener una presentación que sea pródiga de iniciativas, porque la va a tener que guardar sin duda para la presentación del presidente, o administrarla de modo tal de que sea una manera de paliar bien la situación. En cualquier caso, Enrique, yo aquí creo que lo que se impone es un llamado lo más amplio posible a deponer todo tipo de intereses menores y a poner por delante al país. Tenemos dos temas que enfrentar. Por un lado, la pandemia, no solo en mi ciudad, que está complicada, sino que en Lima está ya hace unos ocho días en franco rebote. Un rebote que no es el de un balón que sube en indicada, pero que está creciendo permanentemente y en otras zonas del país. Y al mismo tiempo, el desempleo, la recesión económica, es también un tema que tenemos que enfrentar. Entonces, tenemos necesidad de una convocatoria, sea en la presentación del primer ministro, sea también ratificada en la presentación del presidente, de modo que se convoque a esa unidad que necesitamos de todo el país para hacernos cargo de los dos problemas. ¿Cometeríamos un error si nos enfrentamos o si dedicamos nuestro esfuerzo más importante a uno de los dos? Tienen que ser atacados los dos al mismo tiempo y eso supone un razonamiento de la pandemia pensando en la economía y, muy importante en estos momentos, de la economía pensando en la pandemia. Porque ninguna economía bollante, ninguna recuperación económica, se debe, se puede, se debería construir sobre la muerte de tantos, tantos, tantos. Pero, ¿cómo ve la, digamos, predisposición de algunos sectores del Congreso? UPP, por ejemplo, ha señalado, el señor José Vega, que no van a asistir al diálogo convocado por Cateriano. ¿Pesa más esa actitud o la mayoría del Congreso seguramente va a inclinar la balanza en la otra dirección? Yo creo que ningún peruano, ninguna peruana de bien, puede hoy día reunir el compromiso que necesita el Perú para unir todos los esfuerzos posibles para enfrentar esta situación. Compatriotas nuestros están literalmente muriendo y hay cosas que se pueden hacer, de las que estamos haciendo todos los que somos parte de esa gran comunidad arequipeña para Arequipa, pero que se pueden hacer para todo el país. Necesitamos, como ha dicho la ministra bien, y creo que eso hay que fortalecerlo, hay que desarrollar con mucha fuerza el primer nivel de atención de salud. En Perú hay experiencias, no solamente en Latinoamérica, Uruguay y Costa Rica, que hace 15 días viene con un problema de rebote, pero que en su momento hicieron bien las cosas porque tuvieron un buen primer nivel de atención de salud. Y aquí en el Perú, yo llamaría la atención a los medios de comunicación para que averigüen qué es lo que ha pasado en la posta médica de la COVID. Por esa posta médica han pasado cerca de 300 enfermos con COVID, según tengo yo la información, y de todos ellos, solo uno ha requerido ir a una unidad de cuidados intensivos. En la fase temprana, tratada la enfermedad con los medicamentos que ya se conocen, es posible lograr resultados efectivos para impedir que luego una cantidad muy grande de pacientes vayan a agotarse y a presionar las puertas de nuestros hospitales y de nuestras unidades de cuidados intensivos. De modo que fortalecer el primer nivel de salud, darle todas las capacidades, darle las medicinas, darle los elementos de protección de bioseguridad que se requieren y tener permanentemente alientado al sistema haciendo ese trabajo que me parece debió haberse hecho casi desde el primer día. Inteligencia sanitaria para saber dónde está el virus, cuáles son los contactos, dónde sigue y poder finalmente aislarlo y al mismo tiempo comando sanitario. Ir a las comunidades, ir a las casas, a atender, a tener a la gente protegida, educada, para que sepan cómo se comporta una familia cuando tiene un contagiado del virus y de esa manera podemos ayudar a contener más la pandemia. Más de 4 mil infectados diagnosticados el día de hoy, 197 fallecidos. Efectivamente, lo que usted señala, esta meseta está comenzando a subir. Si bien no a estos niveles descontrolados, sí preocupa que para empezar no haya bajado y continuemos hace más de un mes en estos niveles o incluso, como repito, un poco más. ¿Cómo espera la evolución de esa curva pues en las próximas semanas, ahora que acabamos de ver incluso que ya los restaurantes comenzaron a atender hoy? ¿La economía está siendo bien reabierta? Bueno, si está rebotando la mortalidad y si están rebotando los contagiados, algo no estamos haciendo bien. Pero tenemos que hacer el balance preciso de qué es lo que no estamos haciendo bien. Del mismo momento que en la primera fase de la pandemia, cuando aplicamos esta dura, drástica cuarentena, luego se hace el balance de que la cuarentena estuvo mal porque finalmente terminó afectando la economía, balance que me parece incorrecto, la cuarentena aplicada estuvo bien, fue una medida necesaria para poder enfrentar la situación. El problema, en mi opinión, es que no se hicieron las otras cosas que debían ir acompañando a la cuarentena. Particularmente, lo he dicho ya, atención en el primer nivel de salud con el coctel de medicinas que se conoce hoy día. Inteligencia sanitaria, es decir, detectar el virus, saber dónde está, hacer el trazamiento de los contactos de las personas contagiadas, aplicar pruebas para saber qué otras personas tienen, en el virus y seguir haciendo ese trabajo de inteligencia sanitaria y al mismo tiempo trabajo de comando sanitario con base en las cosas médicas que permita que nuestra salud no se quede sitiada en el hospital, sino que salga a las comunidades, salga a los barrios, salga a los hogares, para que no solamente preste atención, sino que eduque a nuestra población en cómo enfrentar la situación. Entonces, así como entonces se ha hecho un balance equivocado, yo creo que ahora cometeríamos un error en decir, bueno, como estamos reabriendo, se produce entonces este rebote. Sin duda tiene que ver. El problema es qué estamos haciendo mal en esa reapertura. Yo he mencionado en entrevistas y conversaciones pasadas que he visto la experiencia de los alemanes y ellos, además de trazar temas generales de control, de requisitos que se necesitaban para poder producir esa reapertura, lo que hicieron fueron equipos específicos de seguimiento por sector que iban tomando literalmente la temperatura de la situación para que llegado a cierto nivel se prendían las alarmas naranjas y llegado a cierto nivel antes de que llegáramos a las rojas se producía un ajuste y un repliegue si es que las cosas iban mal. De modo que yo creo, yo hago un llamado de verdad que la autoridad tome en cuenta esta situación, haga un seguimiento muy preciso. He escuchado, no sé de qué autoridad hace poco decir que ya no habrá cuarentenas, pero que esa es una declaración que no lo sabemos y lo mejor antes que tomar decisiones que nos derivan de la situación o de la realidad, lo que tenemos que hacer es hacer el seguimiento de la situación y tomar todas las medidas que nos permitan salvar vidas y salvar empleos. Definitivamente, seguimos en el día a día. Vamos a hacer una pausa pero regresamos para seguir conversando con Jorge Nieto sobre las elecciones del próximo año y las reglas de juego alrededor de un tema que por supuesto le interesa mucho a él que es el de los nuevos partidos, cómo van a participar finalmente. Regresamos. TV Perú Primero Mi Salud ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social, paga por el servicio antes de subir al vehículo y viaja únicamente sentado. Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto tres horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Las noticias contadas de un modo distinto. ¿Qué está pasando? Nicolás Salazar y Perla Berríos presentan los hechos que están ocurriendo y los más comentados del día. ¿Qué está pasando? De lunes a viernes a las siete de la noche. TV Perú Primero Mi Salud Acompaña tus noches con TV Perú A las nueve las entrevistas que dan profundidad a la noticia cara a cara con Enrique Chávez A las nueve y treinta Lucho Trizano analiza la situación deportiva en su retorno a las canchas TV Perú Deportes A las diez La lucha de las fuerzas del orden por mantener la paz y seguridad en el país Código Siete con Roberto Wong Y a las diez y treinta Natalia Javier junto a invitados especiales nos muestran una forma franca de usar la mente francamente De lunes a viernes cambia tus noches con TV Perú Primero Mi Salud Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento De un metro y medio a dos metros como mínimo Si haces ejercicio o manejas bicicleta la distancia no debe ser menor a los cinco metros Si me cuido yo cuido a los demás Primero Mi Salud Jorge Nieto Retomemos de todos modos el tema de su ciudad de Arequipa de su región 33 fallecidos el día de hoy lamentablemente 606 contagios casi 33 mil infectados además varias de las víctimas pues reconocidas ¿no? en la en la sociedad arequipeña ha sido pues muy muy doloroso lo que está ocurriendo en los últimos días los médicos del hospital Honorio Delgado pidieron incluso la vacancia del gobernador regional y se habla pues de descoordinaciones entre los distintos niveles de gobierno y usted acaba de recordarnos pues todas las iniciativas que se están dando para poder contener la pandemia en la ciudad blanca y en la región arequipeña pero ¿cuál es el análisis que usted hace de el por qué se ha llegado a esta situación tan dramática? Bueno yo creo que la explicación tiene que ver sin duda con descuidos con impreparaciones con diligencias con incapacidad en el gobierno de la región pero tiene también que ver con el hecho de que en las últimas cuatro o cinco semanas hemos recibido mensajes que no son los más correctos de parte de nuestro gobierno se dijo en un momento falta una semanita más ya vamos a llegar estamos por llegar se habló de una meseta que nunca llegó se habló de que estábamos ya al borde de poder producir un cambio en la situación y esos mensajes fueron muy negativos porque yo creo que a la larga terminaron despedirando a la población entonces en otro momento se ha dicho finalmente todos vamos a terminar contagiados creo que eso es un error eso está mal ¿por qué? porque lo que estamos logrando es que nuestra población se despartizca yo al contrario quiero hacer un llamado tanto a mi ciudad a mis paisanos arequipeños arequipeñas a que tengan la mayor responsabilidad para enfrentar la situación estamos ante un problema muy serio y necesitamos tener un comportamiento muy responsable frente a la situación y por tanto requerimos que esa cohesión del tradicional histórica de los arequipeños hoy día se consolide vuelva a ser la que siempre fue y podamos salir de esta situación juntos lo peor que puede ocurrir Enrique en Arequipa y en todo el Perú es que se dé una política de Sálvese Quien Pueda de que lo que es un problema de salud pública se convierta en un problema del ámbito privado a ver fíjate qué puedes hacer eso sería un gravísimo error yo creo que en el caso de Arequipa además si hay necesidad de corregir situaciones de conducción en relación con la pandemia y es un balance que hay que hacer muy rápidamente el gobierno tiene a la mano el artículo 82 de la ley general de educación perdón de salud y puede perfectamente aplicarlo y puede concentrar todos los elementos que tengan que ver en materia sanitaria para poder enfrentar la situación o a nivel nacional o en este caso específico en Arequipa por tanto más que generar campañas políticas diativas confrontaciones apliquemos los instrumentos que la ley nos da porque el horno no está para bollos y necesitamos acción pronta acción rápida acción inteligente y cohesión alrededor de un liderazgo de toda la sociedad el partido cambiando de tema dejando este doloroso tema que por supuesto seguimos tocando día a día ya han sido convocadas las elecciones lo conversábamos hace algunos días de la importancia de este anuncio ya sabemos que el 11 de abril serán los comicios y ya sabemos que el congreso tiene hasta septiembre para de alguna manera modificar las reglas de juego el predictamen de constitución señala que los candidatos deberán acreditar seis meses de afiliación para postular usted me había señalado que en el caso del partido del buen gobierno pues y el caso de los partidos nuevos en general había que adaptar también los requisitos ante esta situación para poder efectivamente pues abrir la cancha y ser lo más democráticos posible y de hecho la última semana el premier Cateriano también señaló que el congreso tenía que preocuparse por ejemplo de que no se den las tachas estas de última hora que vimos la vez pasada incluso con precandidatos o candidatos presidenciales que tenían expectativa ¿cómo observa usted este panorama de cara pues a las elecciones de abril? Yo creo que hay que recordarle al congreso de la república el artículo treinta y uno de nuestra constitución y el artículo cuarto de nuestra ley de organizaciones políticas y que dicen ambos artículos es mandato constitucional y mandato jurídico y legal que hay que promover la más amplia participación política en el país y eso ¿qué significa en este momento? Significa abrir espacio para que todas las organizaciones que quieren participar que tienen la voluntad de participar que tienen propuestas y ofertas de renovación de la política de la democracia en el país encuentren el sitio y el espacio suficiente para que sean los electores los que definan si tienen o no tienen valor si tienen o no tienen sentido y creo que en relación con este punto el congreso está negligiendo deberemos tener un pronunciamiento lo más rápido posible para ampliar los plazos de registro de las nuevas organizaciones políticas y para adecuar los requisitos que se nos solicitan porque hay organizaciones políticas que están en el congreso que no cumplen con los requisitos de la ley y que no sean adecuados entonces si va a haber un juego con reglas parejas tienen que ser parejas para todos en plazos y en requisitos y yo invito al congreso a reflexionar seriamente sobre su responsabilidad en la renovación política de nuestra democracia porque si algo está faltando en la democracia en el país es la oferta de nuevas opciones políticas que le permitan a la ciudadanía tener un debate mucho más formado mucho más consistente mucho más profundo sobre el problema del país y al mismo tiempo abrigar la esperanza de cambios positivos para el progreso en el país sé que uno de los partidos que ha conversado con el señor primer ministro me parece que es acción popular ha planteado una reunión del acuerdo nacional para que visto que ya hay un plazo establecido para la realización de las elecciones rápidamente en un amplio consenso se acuerden las reglas tanto de requisitos como de nuevos plazos para todos los actores los que están ahora los que están a plenitud los que están sin cumplir con la ley y los que queremos entrar al juego político para poder ofertar una propuesta de cambio en el país yo creo que es muy importante que todos sepamos que tenemos una responsabilidad y un deber con la calidad de nuestra democracia y no estemos llorando mañana si es que hoy día no hacemos nuestro trabajo no estemos llorando mañana el hecho de que nuestra democracia pueda caer en manos de adenedizos o de gente que está afincada en el inmovilismo el Perú necesita cambios pero cambios con responsabilidad si tiene que resumir esa propuesta de cambio con responsabilidad de la manera más breve sucinta y directa posible que es lo que el partido del buen gobierno pretende poner sobre la mesa en primer lugar recuperar el estado para el interés público sabemos por todos estos procesos que hemos vivido en los últimos años de corrupción que el estado está en muchas de sus instancias capturado por intereses corporativos muy grandes o muy pequeños no importa pero no responde al interés general la primera cuestión es que el estado sea el garante del interés de todos y que actúe en defensa de los intereses de todos especialmente de las mayorías y especialmente de las mayorías más necesitadas en segundo lugar necesitamos reintroducir en el debate público y en las políticas públicas políticas contra las desigualdades si algo nos muestra esta pandemia es que tenemos que somos un país de muchas desigualdades América Latina no es el continente más pobre de la tierra pero si es el continente más desigual y en ese continente desigual el Perú es uno de los países que tiene mayor cotas de desigualdad necesitamos entonces colocar ese tema en la agenda y trabajar para poder revertirlas y junto con ello nosotros en el partido del buen gobierno hemos planteado cuatro políticas sectoriales prioritarias salud particularmente salud pública calidad de la salud pública y atención y desarrollo de un programa de postas médicas en todo el Perú seguridad fortaleciendo la seguridad en la formación de nuestros policías y fortaleciendo el desarrollo de cotizarías que tengan todas las condiciones para que la seguridad tenga los avances y los adelantos del siglo XXI educación educación pública de calidad hoy día sabemos que no tenemos una educación pública de calidad pese a los esfuerzos que estamos haciendo y tenemos que concentrarnos en elevar significativamente la calidad de educación sobre todo porque tenemos Enrique el ingreso del mundo y del Perú con el mundo a una economía del conocimiento en donde va a ser la creatividad la capacidad de organizar iniciativas creativas que nos permitan entrar en esa economía del conocimiento y finalmente un gran programa de infraestructura nacional tanto carretero como de conectividad que nos permita tener al país integrado tanto en sus vías terrestres aéreas marítimas como en la conectividad para tener un internet nacional esos son los cinco criterios fundamentales y si tú te das cuenta postas médicas escuelas comisarías y carreteras sobre todo aquellas que penetran a las partes altas o alejadas de nuestra población son un programa completo de generación inmediata de empleo porque lo que necesitamos hoy día es esa generación de empleo si no hay empleo si no hay salario si no hay consumo del sector mayoritario de nuestra población podemos meter todo el dinero que cargamos en las empresas solo estamos prolongando la agonía muy bien tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para generar empleo muy intensamente muy bien vamos a hacer una última pausa para el remate al regreso le parece que estamos comprometidos con la pausa comercial volvemos TV Perú primero mi salud ¿Tienes la necesidad de viajar? recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial para desplazarte en transporte público mantén la distancia social paga por el servicio antes de subir al vehículo y viaja únicamente sentado si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19 si viajas en bus interprovincial los asientos deben estar separados por cortinas plásticas si vas a trasladarte vía aérea acude al aeropuerto tres horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso solo así podrás transportarte si me cuido yo cuido a los demás primero mi salud ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? las noticias contadas de un modo distinto ¿qué está pasando? Nicolás Salazar y Perla Berríos presentan los hechos que están ocurriendo y los más comentados del día ¿qué está pasando? de lunes a viernes a las 7 de la noche TV Perú primero mi salud Acompaña tus noches con TV Perú a las 9 las entrevistas que dan profundidad a la noticia cara a cara con Enrique Chávez a las 9 y 30 Lucho Trizano analiza la situación deportiva en su retorno a las canchas TV Perú Deportes a las 10 la lucha de las fuerzas del orden por mantener la paz y seguridad en el país código 7 con Roberto Wong y a las 10 y 30 Natalia Javier junto a invitados especiales nos muestran una forma franca de usar la mente francamente de lunes a viernes cambia tus noches con TV Perú primero mi salud mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento de un metro y medio a dos metros como mínimo si haces ejercicio o manejas bicicleta la distancia no debe ser menor a los 5 metros si me cuido yo cuido a los demás primero mi salud ¿tienes la necesidad de viajar? si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19 Jorge Nieto como para terminar ahora si se nos acabó el tiempo lamentablemente como aterrizar esas ideas que usted esbozaba como propuestas específicas antes de la pausa en una recuperación económica que comience lo antes posible se supone que es una de las líneas de trabajo de las tres líneas de trabajo que ha definido o delineado Pedro Cateriano generación de empleo con un programa muy agresivo muy rápido de generación de obras que nos permitan darle salario a mucha gente en todo el país que hoy día lo está necesitando necesitamos colocar el acento allí si no tenemos demanda las empresas medianas pequeñas o muy pequeñas van a tener dificultades porque finalmente si no van a tener donde vender pues no van a producir ni van a invertir entonces necesitamos generar rápidamente ese empleo y creo que esto es lo prioritario yo he señalado cuatro sectores en los cuales puede rápidamente hacerse una fuerte inversión pública que finalmente moviliza la inversión privada porque no se trata de que se quede solamente la inversión pública yo he mencionado en alguna de las conversaciones que he tenido que estamos en un momento que inesiano de la economía que significa que el estado tiene que entrar con fuerza a movilizar la economía a hacer que esta se dinamice para que finalmente termine toda la maquinaria desarrollándose caminando y que la inversión privada cumple el rol que tiene que cumplir creo que aquí está el eje fundamental y la segunda cuestión que no tiene que ver con la economía pero que es fundamental lo dije yo hace ya casi tres meses que se miraron un poco mal queremos saber la verdad el peruano las peruanas tenemos derecho a la verdad que se nos informe a plenitud cuál es el estado de la situación hoy día sabemos ya que tenemos una distancia entre lo que informa el ministerio de salud y lo que informan las direcciones regionales de salud al comienzo era una pequeña distancia hoy es una enorme distancia entre las cifras oficiales y las que evacúa el organismo dedicado a la recolección de los fallecimientos hay una distancia casi de cuatro a uno necesitamos saber la verdad y necesitamos saber la verdad calificadamente es decir por país por regiones por distritos porque más allá de la frase equivocada de no habrá más cuarentenas a lo mejor tenemos que hacer ser ecos inteligentes que nos permitan enfrentar la pandemia y ojo si no tenemos controlado el virus si no tenemos controlada la pandemia no va a haber reactivación económica yo tengo información al día de hoy de que empresas mineras algunas importantes no muchas felizmente han tenido que paralizar operaciones por tener un porcentaje muy alto de sus trabajadores en la enfermedad en el COVID bueno tenemos que tener controlada la pandemia tiene eso un directo efecto económico si ignoramos ese tema vamos a tener nuevos problemas y vamos a retrasar más todavía la reactivación económica gracias yo quisiera Enrique hacer un llamado a mis compatriotas es una a los que dirigen necesitamos unidad poner por delante el Perú y a los que recibimos las instrucciones de nuestras autoridades y estamos trabajando cotidianamente necesitamos actuar con responsabilidad nosotros estamos haciendo eso en el caso de felicidad pero en todas otras ciudades el partido del buen gobierno está trabajando en esa dirección y estamos también en la campaña de afiliación porque necesitamos que los buenos ciudadanos lleguen para ser un buen gobierno muy bien muchas gracias Jorge Nieto por esta conversación importantes propuestas y mensajes con los cuales cerramos ojalá nos podamos ver pronto gracias otra vez por estar con nosotros y de inmediato le doy el pase a Carolina Salvatore y estuve un poco un poco frío Robert Malca ahora en el noticiero fue no fue intencional fue le doy el pase a mi colega gracias a todos gracias a todos